Buenas tardes, en este sexto encuentro nacional de semilleros de la Fox, presentaré el proyecto de investigación que se ha estado elaborando sobre el manejo antihipertensivo y su efecto en la incidencia de accidente cerebrovascular. José Darío Cañón Benavidez, Carmen Natalia Cortés Romero y mi persona, Melania Sofía Ordóñez Tapia, iniciamos este proyecto teniendo unas consideraciones iniciales sobre lo que es el ataque cerebrovascular entendiendo que es una de las etiologías no infecciosas con gran incidencia de mortalidad a nivel mundial. Se sabe que más o menos cinco millones de personas mueren anualmente por ataques cerebrovasculares y cinco millones quedan con discapacidad severa después de haber sufrido uno de estos ataques. Esto se mira aún más en países en vía de desarrollo. Existe también una serie de comorbilidades para la presentación de estos ataques cerebrovasculares, entre los que se encuentran diferentes etiologías como la hipertensión arterial con más o menos un 72 por ciento de porcentaje de presentación de la enfermedad dislipidemia, diabetes melitus, tabaquismo, enfermedades cardíacas como la enfermedad cardíaca isquémica o la fibrilación auricular y también la presentación es de ACV previos. Teniendo en cuenta todas estas etiologías, debemos entender que la hipertensión arterial es la principal comorbilidad que puede generarnos un ACV en nuestros pacientes. Entonces es importante hablar sobre este tema. Dentro de nuestros objetivos del estudio vamos a determinar el riesgo de la incidencia del accidente cerebrovascular, teniendo en cuenta los datos de manejos antihipertensivos y la adherencia a estos. El objetivo principal es mirar cómo se están dando estas guías clínicas, estos protocolos clínicos en los niveles de atención de salud en Colombia y analizar por qué estos no están siendo adecuados, qué está pasando con los pacientes, por qué no hay adherencias en los tratamientos, que terminan en un accidente cerebrovascular, lo cual disminuye la calidad de vida del paciente, puede terminar en un efecto mortal y entonces hacer algunas adecuaciones basadas en la evidencia. Dentro de los métodos lo que vamos a realizar es un estudio observacional analítico retrospectivo. En estos métodos vamos a analizar la fecha y cómo se realizó el diagnóstico de hipertensión arterial en estos pacientes, si se han tenido controles periódicos o no de las presiones arteriales y en general de la enfermedad, si han habido complicaciones clínico patológicas previas, incluyendo y enfatizando principalmente en las enfermedades neurológicas y en la presentación de áceres previos y también cuál ha sido el tipo de tratamiento farmacológico que se les ha dado a estos pacientes, con la presentación de diferentes efectos adversos que ellos pudieron relatar, por qué no han tenido adherencia al tratamiento o si la han tenido, qué es lo que les ha facilitado llevarla y esto nos va a ayudar a mirar cuáles protocolos si son útiles y si funcionan en los pacientes y cuáles no se están cumpliendo de la mejor manera. Los resultados esperados de este estudio es encontrar causas secundarias a una carente atención en salud o también a un precario protocolo clínico en cuanto a las guías actuales que están afectando a estos pacientes por la escasa adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial y por ende se está deteriorando su condición en salud que va a terminar como fin último aumentando la incidencia de áceres. Con este fin buscamos realizar mejoras en estos protocolos clínicos actuales y también generar algunas recomendaciones basadas en la evidencia de nuestro estudio a las instituciones prestadoras de salud para que generen un abordaje clínico de los pacientes con hipertensión de una mejor manera y por ende mejorar su pronóstico futuro en salud. Muchísimas gracias por su atención.